Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el... ¡Mis niños! Ahora sí parece que estamos en campaña. Oye, al delegado de la Sede Sol, ¿cómo le dijo al PRI? Maritón, maritón. Yo pensé que te estaba hablando a ti. ¿Qué pasó, abuelo? No, estaba hablando del PRI, que lo andan acusando, según él, a través del PRD, por andar apoyando al tal Cabeza de Vaca ese. ¿Y no? Pues él dice que no. Bueno, dice que sí, pero no. Pues está peor que Mayorga, que asegura no estar apoyando a Peña Nieto. Pero salió a decir que le surge que nadie vote por Joche Pina, ni por el PEG. Que es que porque eso no es una amenaza a la autonomía y al sindicalismo. Pues con diez añotes que lleva sin soltar la ubre en la SCT, algo debe saber Mayorga, de eso de la autonomía y la libertad de los trabajadores para elegir a sus representantes, ¿no, abuelo? ¿Tú crees? Pues yo digo. Pues no dice Beatriz que en la Chepina es la más mejor. No, abuelo, si esa mujer ya enseñó la oreja. Ah, chis, achis, achis. Pues ¿cómo es eso o qué? Pues no sé, pero así lo dijo Cavazos. Pero hay cosas que no pueden esconder. Por ejemplo, el discurso de ayer, de antier, de Josefina, invitando a los jóvenes a que se manifiesten. Bueno, pues ya enseñó la oreja, como en la fábula de Sopo, ¿verdad? Que el lobo se vistió de oveja, pero lo descubrieron porque enseñó la oreja. Pues al que traen de la oreja, los gringos, es a don Tomás. ¡Se la andan queriendo dejar ir los güeros! Y está peleaguda el asunto porque nomás así de repente se quedó sin amigos, don Tomás. Por algo ha de ser. Lo cierto es que el delegado Loncho sí lo van a demandar. Eso dijo Rodríguez Nieto. Lo de menos es donde, pero de que lo demandan. ¡Lo demandan! ¿Verdad, mi diputado? ¿De qué distancia van a presentar la denuncia? Pues es una... ¿cómo se llama? Es una acusación así de directamente... ¿Sólo de bolito? ¿Sólo de pade o...? Sí. ¿El órgano electoral? No, es solo la cepada. Ellos son los que se van a encargar de esto. Si bien dicen que los políticos de lengua se comen más que un plato, aunque déjeme le digo que lo que le andaban dando de comer a la diputada Betty Collado no era precisamente lengua. Nomás no me meta el micrófono en la boca. Le pido de favor, ¿no? Uy, pues qué fijádame. ¿Cómo hay otros que ni se quejan? Oiga, ¿y que llegan las listas nominales esta semana? ¡Don Arturo, el presidente, era el más impaciente! Ya quería que se abrieran las puertas del camión ¡No, para ver qué le había mandado el IFE desde México! ¡Quién sabe qué estaría esperando! Ya no falta la de can. ¿Eh? ¿La de can? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se quiere salir? Y ella me parece mucho mucho. Quiero una novia pechogona Que sea macita, que sea roñita Quiero una novia pechogona Que cuando la abrante no la abarque Más padre viejo pobre, quiero que no abarte Al final no venía la de can para el presidente Pero en Tampico instalaron al Consejo Municipal de Protección Civil Acto de sumo interés para todos Menos para el regidor Onésimo Molina Que se la pasó leyendo su revistota de chismes En vez de poner atención Es que creía que estaba en sesión de cabildo, abuelo Muchas, pero muchas gracias Por su valiosa presencia Y por su interés en este tema La protección civil de los antiquenros Onésimo está bien quemado con la raza No más que ya ir Al que ya le han dicho una y otra y otra vez Que imprima la letra más grandota Pero no, siempre ha de hacer lo que él dice En los deportes siguen los cambios y las bajas en los... Muy buenas tardes, les saludo como todos los días Con muchísimo gusto en este miércoles ya a fin... Cabe destacar que ya comienza a calentarse El próximo torneo del fútbol mexicano Ya que hay que recordar que... A Yair hay que mandarlo a Dallas Por socarrón Pero antes de que se vaya Que Leslie le diga si no va a llover En la ciudad de Dallas Espero una máxima condición de cielo soleado Máxima de 66 grados en tiras Condición... Carlos, te me fuiste Y yo, y Dallas, y Dallas, y Dallas Y no las viste ¡Epa! ¿Y por qué las iba a andar dando? Pues ni que fuera beneficencia pública Que las de Agustín Que con eso de los preparativos Para su segunda quincearaña Se veía recontento esta semana Te digo que sí es, hijo ¡Sombre, abuelo! ¡Cállese la boca! ¡Pues qué pasó! ¡Oh, que sí es! Te digo, hombre Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Ya siempre la mujer que me los mía Y poco a poco se me muere la niña ¡Gracias!